Y mira nada más este espectacular show de drones en Wuhan, China. 400 de estos aparatos voladores fueron equipados con luces LED de colores y se desplegaron en el cielo alumbrando la noche y formando diferentes imágenes de los edificios más icónicos de la ciudad. Con este espectáculo, los organizadores quisieron recordarle al público los cambios y el desarrollo de la ciudad a lo largo de los años y mostrar, por supuesto, también el respeto por sus residentes. Muy bonita imagen.